La, 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 la... Qué malo es estar, estar en la cárcel Y qué soledad, qué soledad se siente Cuánto se desea la bonita libertad Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometan tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Que malo es estar Estar entre rejas Y que soledad ¿Qué soledad se siente? ¿Cuánto se desea la bonita libertad? Oye, ¿cuánto se desea, mami, la bonita libertad? Por eso le doy consejo, no cometan tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Sueltenme ya, déjenme ya, y déjenme gozar la libertad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Como sucede y llora un hombre cuando pierde la bonita libertad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Solo, 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 la madre de la cárcel En la cárcel no hay amistad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Vive tu vida con tranquilidad Y no le temas a la sociedad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Vive tranquilo con la humanidad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Por una mujer no se va la cárcel Solo la vieja vale de verdad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz A los que se encuentran en prisión ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Ay, sufre, ay, llora Por tu mala pata, Nicolás ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Solo, solo y triste llora en la cárcel Por su mala, su mala voluntad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Suélteme ya, déjenme ya Suélteme ya, déjenme ya Y déjenme gozar la libertad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Como sufre, sufre y llora un hombre Cuando pierde la bonita libertad Cuando pierde la bonita libertad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Vive tu vida, vive tu vida tranquilo Y no le temas a la sociedad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz Por una mujer no se va a la cárcel Solo la vieja vale de verdad ¡Ja, ja, ja! Vivamos todos en paz La la la...